Cable Perú TV presenta tu programa Taqui Perú con lo mejor de nuestra música peruana Dirección y conducción Rildo Rojas, quien ya queda con ustedes Dime si ya no me amas Una sola verdad, necesito saber de ti Para irme de tu lado ¿Por qué tantas canciones? Dime si ya no me amas Una sola verdad Necesito saber de ti Para irme de tu lado A todo el Perú invitamos Mardito Osorio, gracias por la gente esa Ahí Guasapeando como siempre Cada hora en el WhatsApp ¿Por qué me estás engañando? Confiésame por favor Guasapeando como siempre Cada hora en el WhatsApp ¿Por qué me estás engañando? Confiésame por favor ¿Por qué tantas canciones? Dime si ya no me amas Una sola verdad, necesito saber de ti Para irme de tu lado Si tú te vas a ver tu lado Duarte la palabra, no me amas Una sola verdad, necesito saber de ti Para irme de tu lado Si tú te vas de broma Arrepentido siempre estarás Con tu amante en la cama Mi nombre es tu amor Mi nombre tatuando en tu pecho Y tú te vas dejando más Arrepentido siempre estarás Con tu amante en la cama Mi nombre tatuando en tu pecho ¿Qué harás? Podrás disfrutar, pero ahí Ahí la vas a tener en mi pecho, en nombre Dina Paukar La diosa, la diosa Y los internacionales super elegantes Hola amigos de Taqui Perú, como siempre nosotros contentos los fines de semana Con estas bonitas notas y entrevistas que te llevamos Los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana Y luego de algún tiempo me reencuentro con mi amiga Dina Paukar De luego casi más de cuatro años que no nos visitas Dina Te estamos extrañando, pero bueno Amerita el caso, estás festejando 27 años de vida artística Y Taqui Perú no podía faltar en este bonito almuerzo que nos has congregado A todos los compañeros de prensa Y a todos los compañeros que tenemos por los programas de folclor Bienvenida a Taqui Perú Buenos días, ¿cómo estás? Yo feliz de volverte a ver Feliz de tenerte en esta conferencia que Rubén Prepara para hacer conocer nuestra inquietud Sobre todo nuestro aniversario Que estamos próximos a celebrar Solamente faltan días nada más Para que nuestro público disfrute De estos 27 años de carrera de Dina impecables Estos 27 años con altibajos Con tropiezos, con aciertos Con cosas bonitas Pero feliz de aprender también de todo ello Claro que sí Como a manera de reflexión Luego de haber llegado Pues a estos 27 años En un minuto ¿Cómo podría resumirlo? ¿Cuál es el sentimiento Que puedes transmitir A las personas que están viendo? Sé que estás totalmente agradecida Porque en este mundo hay que vivir agradecido De todo lo que uno tiene Sobre todo tú Que has llegado tan lejos Dina ¿Qué le dirías al público En estos 27 años Que estás a puertas de cumplir? Bueno Decirle que Gracias por su gran cariño Y su amor durante estos 27 años Y también gracias Porque algunos no han podido asistir A nuestros conciertos Pero igual te tienen cariño Porque he recibido muchos comentarios Igual Dinita No vamos a tus conciertos Pero te recordamos Te queremos Mi mamá es tu fan Me casé con tu música Esta bebé corresponde a tal canción O sea Somos historia Somos parte de su historia también Familiar de mucha gente Que ellos usualmente no asisten a los conciertos Por muy ajenos a su voluntad Pero nos tienen cariño Conocen el perfil Y el trabajo de Dina Entonces a ellos Quiero decirle muchas gracias Que sigan consumiendo Las canciones de Dina Que sigan queriéndonos también Con ese mismo sentimiento ¿No? Bueno Yo quiero felicitarte Porque es importante ratificar Nuestro saludo hacia ti Dina Porque eres una embajadora Sobre todo para los artistas Que ven en ti como un ejemplo Yo quisiera que siempre Siempre Pues no les guíes Porque hay muchísima gente Ahora no es como antes Te habrás dado cuenta Que han aumentado enormemente La cantidad de intérpretes Gracias a ustedes Que han abierto los surcos Que han dado esa luz Al final del túnel Para que ahora se atrevan Muchos más cantantes Muchos más jóvenes Que inclusive se preparan En las academias A todos ellos ¿Qué les dirías? Que sigan Que sigan Luchando por sus sueños Que sigan esperándose Esforzándose cada día Que sigan Yo creo que Cuando uno camina De pronto Con pasos agigantados No llegas a un lugar A lo que tú Te has propuesto Pero cuando tú caminas Despacio Lento Es que estás caminando seguro Entonces quiero decirles Que no se desesperen Que todo tiene Un proceso Es como El arte es como Una semillita Tú siembras Y mañana estás cosechando No No es un proceso Es un proceso De enseñanza De aprendizaje Que no se desesperen Simplemente Que tengan mucha paciencia Y que tarde Que temprano Cuando menos lo esperan Van a ser pues Aquella estrella Que ellos quisieron ser Siempre se los recomiendo Eso A nuestra generación A nuestra juventud Hay que tener mucha Mesurados Hay que también Respetar A los pioneros Así como yo lo hago Con los maestros Con cada uno de ellos Los amo Los respeto Los quiero muchísimo Y creo que eso Siempre tiene que haber No hay que Por el hecho Puedes tener tu fama O por un momento De luz que te alumbra Un poquito más a ti Nunca hay que Querer pisotear A los que han abierto Este camino Hay que saber respetar Esa es una recomendación Así una forma Muy particular Y personal A la nueva generación ¿Qué opinión De tres artistas Dentro de ellos Está uno de tus paisanos La pastorita Guaracina Bueno Ancash El jilguero de Yata Tu paisano Y el jilguero Del huascar ¿Qué nos podrías decir De estos tres grandes artistas Sin olvidarme De dos más Que no quisiera Porque me van a matar Por supuesto El picaflor de los andes Y la flor pucarina De estos cuatro De estos cuatro Cinco artistas ¿Qué nos dirías? Mira yo he abierto Mis oídos musicales Con la música De picaflor de los andes Amo su música Para mí es Mi alimento Para mí es Mi energía Cuando escucho Estas canciones Me transporto De niña A Dina Niñita Niñita Cantando a mi papá Cantando a mi mami Con las canciones De flor Pucarina igual Con jilguero Del yata Lo recuerdo Y me transformo A Dina También bebé Sí Es prácticamente Un super maestro Para nosotros Es el orgullo Para Huánuco Sobre todo Para el yata Un gran maestro Extraordinario Ser humano Un referente Me transporto A Dina Detrás de mis ovejas Con mi abuelita Arriando al burro Con nuestra leña No Recuerdos inolvidables Con este gran maestro De verdad que Que tengo la fortuna De conocerlo De abrazarlo De besarlo De cantar sus canciones Con él No Pues palabras muy bonitas Para él Y deseo De todo corazón Que nos siga regalando Más logros Y más lauros Para el Perú Bueno Dina Ahora vamos a hablar De tu evento Son 27 años Pareciera ayer Yo bueno Te sigo toda una vida Y la verdad Que me siento Este Contento De participar contigo En esta bonita invitación Que nos has hecho llegar Para todos En el complejo El Naranjito Además estás Festejando un día Antes creo que en otro local Quisiera que Ahora Perú Llega pues a todo Lima Y las provincias Entonces es bueno Que nos des a conocer Este Cómo o cuándo Se inicia Este festejo De los 27 años De Dina Bueno Bueno este festejo Se inicia Este 18 Sábado 18 De noviembre En la explanada Del mercado Sarita Colonia De San Juan Del Urigancho Estaremos con José Luis Arroyo El Lobo Con Lérida Estaremos con Susan del Perú Con String Karma Con Furia Musical Aldeyate Es una orquesta Al igual que Yacuzo Brillantes Que hacen música Muy muy bonita Muy hermosa Que te invito A invitarlos A tu programa Y hablar con ellos Son mi familia Son mis sobrinos Y a la vez Son mis ahijados También Y así que Dina Pau Carlos Súper elegantes Bueno Yo creo que una programación De lujo Para mí Gracias a la producción De Rubén Festival Musical Y eso será El día Sábado 18 En la explanada Del Mercado Sarita Colonia El domingo 19 Tenemos tres bandas Rildo Sí Lima Norte Lima Norte Nuestro Fortín Y la gente De Viel Salvar Y nosotros Y la gente Hasta Del Callao Hoy Dina Todos quieren Todos quieren Pero ya va a haber oportunidad Para poderlos Visitar tal vez En alguna programación Pero estaremos Celebrando con Santa Cecilia de Cata Que estaremos con Show Philharmonica Yipa Mejores bandas Mejores bandas Extraordinarias Es un regalo De Rubén Realmente para mi aniversario Y yo estaré bailando Con cada uno de ellos Un ratito Un ratito Un ratito Pobrecito mi pie Pero ahí estaré festejando Confundiéndome con mi público Que ama la música de Dina Igual estará repitiendo el plato José Luis Arroyo Lobo Juría Musical de Yata String Karma Dina Paukar Y por ahí la maestra Mina González Me dice Dinita Y yo Va a llegar Hazme un espacio Hijita Yo quiero cantar Y pues Gracias Gracias por Bienvenida a ella Y todos nuestros artistas También que se suman A esta gran celebración También quisiera que le salude Por todo lo que nos ha brindado Esta gran maestra Que es el orgullo de todos nosotros Una embajadora De nuestra cultura también Claro, sí Atención La señora Mina Que siempre ve el programa Así es que Va a estar Dina ya Contigo Y bueno Te deseamos lo mejor Entonces Tres bandas En el Naranjito Y hemos hablado De Sarita Colonia Y bueno Yo quisiera Ahora sí Que invites Personalmente A las miles De personas De Dina Esto Del Naranjito Que va Que hora va a empezar Que va a haber Platos típicos Todo lo que la gente Quiere saber Porque el local Es tan grande Un saludo para Pablo Cerrate Que te está esperando Con muchas ganas Con muchas ganas Y no sé Todo lo que Te falta de repente Explicar Para que la gente Se vuelque Y llene el Naranjito Que tiene capacidad Hasta para más De 10 mil espectadores Bueno Los esperamos A toda nuestra gente Linda Este domingo 19 En el Naranjito Desde las 12 del mediodía Para compartir Gratos momentos De alegría Compartir emociones Bailar con ustedes Porque Yo digo siempre Esa es mi celebración Es mi festejo Ahí a veces Me embolacho un poquito Por ahí Que es el cariño Del público Y Rubén me dice Flaca toma agua Tienes que subir al escenario Tienes que cantar Déjame quiero Pero es la emoción Es mi emoción Comparto con mi gente Con mis amigos Con mis paisanos Con mi público Que quiere a Dina Así que los espero Este domingo 19 En el Complejo Naranjito De Puente Piedra Para bailar juntos Por los 27 años de Dina Dina tu despedida Y ratificando siempre Pues que nuestra música Es nuestra carta de presentación Es nuestra identidad Y tú como embajadora Creo yo Siempre nos vas a representar Y siempre vas a dar el apoyo Como lo vienes haciendo Inclusive en tu programa también A muchísimos talentos Que están emergiendo En el canto peruano Al igual que tú Rildo Al igual que tú Apoyando a nuestros artistas Porque todos nos tenemos Que darnos la mano En esta vida Todos nos tenemos que dar Apoyar Querernos muchísimo Mira hace poquito Se fue Nuestro Javier Tolentino No sé si lo has tenido El gusto de conocerlo Yo estoy apenado Yo estoy bastante congojada Por él La verdad Joven Con 45 46 años Y así es Entonces Ahora nos tenemos Que querer muchísimo más Nos tenemos que apreciar muchísimo Respetarnos Por sobre todas las cosas Para que no pase pues esto De que hoy se fue Y cuando se muere Buena gente Hay que querernos mucho En vida Es por ello que las cosas Que yo hago Los hago con bastante cariño Y si tengo que colaborar Lo colaboro con todo mi cariño Porque hoy por ti Mañana por mí Y así que bueno En este momento Pues invitamos Y tenemos acá los pases Ya para tu público Gracias Dina Nos ha hecho llegar Yo no le iba Unos 10 pases Que yo quisiera Que invites al público Se acerca al canal Y lo entregamos ¿Te parece? Acérquense por favor al canal Cable Perú Se acercan ustedes Está a Taki Perú Que es el programa Muy especial Por supuesto Están cordialmente invitados Y aquí están los pases Para cada uno de ustedes Que vengan y disfruten Ustedes nos muestran esto En la boletería Venimos de Taki Perú Por supuesto Tienen sus entradas Para que puedan disfrutar Selladas Y creo confirmadas también Así que los esperamos A todos Te espero a ti Tus cámaras Para que vengan a disfrutar Con nuestra rica pachamanca Y todo Justamente Algo más de la pachamanca Pachamanca Chicharrón Cuicito Caldo verde Yo creo que todo Para que nuestro público Venga a disfrutar Nuestra gastronomía huanuqueña Muy bien Estuvo con nosotros Dina Paukar La diosa hermosa del amor En sus 27 años A puertas ya de ir Al Naranjito A ir a Sarita Colonia Muchas gracias Y despídete pues De nuestras cámaras Dina Los esperamos A todos ustedes Amigos Esto ha sido Taki Perú Con Dina Paukar Seguimos aquí Vía UTV El canal 6 De Cable Perú De Cable Perú Dina Paukar